Estamos con Daniel Rinaldi en el Pesteco por los 20 años del Dr. Dueto. ¿Cómo no voy a operar? Operó mi amiga Amelia Benze que escribió el libro en el 2010. Operó a Susana Jiménez y hizo una eminencia. Así que estoy veniendo acá a festejar con Dueto. Y te vas a encontrar con Susana ahora. Espero poder saludarla. No sé dónde estará. Pero sigue muy encambado. Y después te cuento todo, Lorna. Dale un beso. Gracias, Daniel.